Analiza los sintagmas. Mi hermana salió anoche con sus amigos. ¿Qué tienes que hacer, Carmen? El verbo. Salió. ¿No? Entonces, identificando el verbo podemos identificar el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? No. Mi hermana. Todo esto es el sintagma nominal sujeto. Y el resto es el sintagma verbal. Si te dice que analice los sintagmas, yo solo voy a analizar los sintagmas. El sintagma verbal luego tiene dentro otros sintagmas. ¿Vale? Anoche y con sus amigos. ¿Con sus amigos qué tipo de sintagma es? No sé cómo os lo ha explicado. Hay profesores que dicen que es un sintagma nominal con una preposición delante. ¿Tú qué crees que es? Yo le llamo... ¿Os ha explicado el sintagma preposicional o no? No. Entonces, ¿qué dice? ¿Enlace más sintagma nominal? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo os lo ha explicado? Que depende del profesor. Uno dice el sintagma profesional, otro dice que es enlace más sintagma nominal, otro preposición más sintagma nominal. ¿No te suena la palabra enlace? Venga. Sabiendo que un sintagma preposicional es una preposición o enlace, depende de cómo lo ponga tu profe, más un sintagma nominal. Y anoche he estado pensando y no sé lo que es. No sé si es un adverbio o un nombre. Entonces, voy a coger el diccionario y lo voy a buscar. Anoche. Adverbio de tiempo. Entonces, anoche es un sintagma ¿cómo? Lominado. Adverbial. ¿Eso lo ha explicado o no? Sí, lo ha explicado. Mira, ve cómo... Déjame esos patines nuevos. Déjame. Ya no tiene sentido, es mejor que sigas tu camino, por eso ahora déjame. Déjame esos patines nuevos. Déjame. Está formada por dos palabras, un verbo y un pronombre. Ojo, cuidado. Ahora, ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto? No aparece. Es omitido. En los verbos que están en imperativo no se suele poner. Déjame tú. Déjame. Entonces, tú es un sujeto omitido. Todo el resto es el sintagma verbal. Que tiene un verbo, un pronombre, que como sustituye un nombre es un sintagma nominal. Y esos patines nuevos, ¿qué clase de sintagma es? ¿Por qué? Esos es un determinante, patines es un nombre y nuevos es un adjetivo. Otra. Esta frase es de Thor. No, es un nombre, no un sujeto. Ojo, cuidado. Esta frase es de Thor. He perdido el martillo de esta caja de herramientas. He perdido el martillo. De esta caja de herramientas. Aquí el sujeto también está omitido. Yo. Y todo el resto es un sintagma verbal. Que está formado por un verbo y otras palabras. El martillo es un sintagma nominal. Y de esta caja de herramientas es un sintagma preposicional. Que se forma con una preposición. Más un sintagma nominal. Y dentro. Tiene. Otro sintagma preposicional. Formado por una preposición y un nombre. ¿Vale? Como siempre os diré y os repetiré hasta que os deis cuenta. Un sintagma puede estar dentro de otro. Sintagma verbal. Dentro tiene un sintagma nominal. Un sintagma preposicional. Que dentro tiene. Otro sintagma preposicional. ¿Vale? Muy importante. ¿Por qué aquí he separado el martillo de esta caja de herramientas? Es que depende como lo digas. He perdido el martillo de esta caja de herramientas. O sea. De todos los. De todas las cosas. Que tiene la caja de herramientas. He perdido el martillo. Pero yo. En ese caso. El sintagma preposicional estaría aquí dentro. O he perdido el martillo. Del armario. Refiriéndome a dónde estaba guardado. ¿Vale? Para mí tiene dudas. Depende a lo que se refiera. Trabaja en una empresa de camiones. El sujeto omitido. Fíjate. Que habrá explicado el sujeto omitido. Porque las pone todas. Todo esto es un sintagma verbal. Trabaja. En una empresa de camiones. Todo esto es un sintagma preposicional. Formado por una preposición. O enlace. Más un sintagma nominal. Y dentro tiene un sintagma preposicional. ¿Vale? Y ya está. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.